Una mujer, una es mujer Una mujer, me quieres ver lo mejor Es el muñón, bajo el cuerpo de mi corazón Y si no es daño, no es nada de esta cartera Y si tú me vuelves a desprezar La actividad, deja de ganar Es el suyo, me necesito de ser más De la actividad, mi corazón, con mi corazón Es el suyo me procreo De la actividad, de la est importanta De la actividad, si tú, me necesito de ser más De la actividad, no es nada de esta cartera E si no meается, meật conscience No me parece, alright, alright But I can't just again Y can be here and a bar